Aníbal Molina, nuevamente una visita a los campos de algodón de Bragado. Estamos en otro lugar diferente al que habíamos estado anteriormente, ¿no es cierto? Claro, estamos unos mil metros separados con respecto a lo que hablamos el año pasado. ¿Esto es porque se ha intensificado el cultivo? Claro, se amplió. El año pasado fueron mil metros cuadrados con tres variedades. De siembra este año son siete hectáreas, con ocho variedades, cuatro épocas de siembra y una de ellas más extensiva, digamos. ¿Qué resultados está dando? Mirá, desde el punto de vista de la investigación, que es la adaptación de un cultivo a la zona, ya está logrado el objetivo, ¿no? El algodón ya es una realidad de embragado, lo que significa que no solamente es una realidad de embragado, sino desde embragado hasta 600 kilómetros hacia el norte de nuestro país y unos 400 kilómetros de este a oeste, esas 24 millones de hectáreas se puede sembrar algodón con esta experiencia y este cultivo realizado este año. Digamos que entonces el clima no fue un impedimento para que se desarrollara. Claro, no fue un impedimento. Y lo bueno es que no fue un impedimento con las variedades que están en el mercado argentino, digamos, son variedades que se siembra unos mil kilómetros al norte. Un pequeño desarrollo en los próximos años de algunas variedades hasta esta zona permite una mejor adaptación. Pero el algodón ya está adaptado y se puede sembrar y producir. Bueno, acá estamos viendo el producto final que es la fibra que se ha logrado, ¿no? Claro, tenemos la posibilidad de... ¿Estas madejas y estos ovillos que están aquí son con la producción bragadense? Claro, estas madejas que has visto acá son con la producción del año pasado. Y este año se va a obtener mucha más fibra que el año pasado. Así que eso, todo de acá, de Bragado, sí. O sea que ya se va a poder transformar en alguna prenda, como era tu objetivo. Claro. Ya hemos logrado que se haga el hilo. Algunas artesanas de otra provincia ya han hecho el hilo. Y ya están las madejas que ustedes han visto. Así que ahora falta un poco el diseño y terminar hilándolo o con máquinas o, si no, con agujas, como se hace tradicionalmente. ¿Y esta iniciativa, esta idea, se está difundiendo? ¿Digamos, ha trascendido? Mira, sí. Hay mucha gente que ya... Bueno, eso es lo que tienen los medios de comunicación, ¿no? Se ha trascendido a través de notas que hemos tenido contigo y con otros medios. Se ha difundido y hay muchos lugares que ya saben de esto. Y seguramente el próximo año o los próximos años, bueno, harán experiencias semejantes como para seguir difundiendo este nuevo cultivo en la pampa húmeda. ¿Y has recibido alguna consulta, alguna sugerencia? Sí, sí, alguna consulta y sugerencia, sí. Bueno, pero es lo mismo que pasa con la soja o que pasó con la soja hace 40 años, ¿no? Es un cultivo nuevo que se ha implantado y que está a disposición. Yo lo veo como que Argentina, nuestro país, tiene otra economía. Y los bragadenses, por ejemplo, o los bonaerenses, ¿podrían decidirse a sembrar algodón? ¿Qué es lo que... qué razones hay como para que tomen esa decisión? Es la actitud humana ante el nóvate, sí. Pero es rentable porque, digamos, generalmente los productores se mueven por el interés económico, ¿no? El cultivo que más rentabilidad les deja es el que siembra, ¿no? Este cultivo lo que tiene de inconveniente es que hay que estar más arriba de él. Y hay que trabajar. Al argentino no le gusta mucho el trabajo. Y, digamos, ¿dejarían de sembrar soja que da mucho dinero y que es más simple por el algodón? Bueno, eso no lo puedo responder. Yo lo único que puedo responder es que la soja es una cosa interesante, ¿no? Porque ha traído una tremenda riqueza para nuestro país y no se ha volcado a la parte social hasta ahora, ¿no? Así que ¿para qué tener más dinero si después no sirve para nada? Pero el algodón es una realidad, es una realidad que la hemos visto. Yo voy a seguir los próximos años desarrollándolo como un commodity, la experiencia. Comodity es cuando el hombre campo cosecha y lo vende. Y lo otro que es donde más estamos mostrando que es dándole valor agregado. Una pequeña superficie que puede ser 5 hectáreas. El desafío es que con 5 hectáreas, en esa cadena formada por distintos eslabones que es la producción, el desmontado, separación de la fibra, de la semilla, producir el hilado y el diseño y hacer prendas. Ese es el objetivo de este proyecto, ¿no? Ese, con una quinta parte de lo que se produce en otras zonas productoras o en el mayor productor de algodón en Argentina, es reditable, digamos. Entonces, ¿el beneficio sería social, digamos, porque generaría más posibilidad de mano de obra? Te voy a repetir, estamos en Argentina, en nuestro país. Sí, la posibilidad de generar mano de obra existe. El problema con la mano de obra para este tipo de cosas es que el gobierno le paga a gente para que no trabaje. Me lo han dicho muchas veces, mirá Molina, es muy lindo, esto es lo que vos conversas, pero a mí me pagan para no trabajar. Entonces, bueno, no hay opción. En lugar de venir a trabajar al algodón para cosecharlo o hacerlo, prefieren esperar y que el gobierno le paguen. Esa es una realidad. Pero hay alguna otra persona que quieren venir. Esto es parte de la base que hay que cosecharlo a mano, no a máquinas. Hay que hacerlo a mano. Hay una posibilidad de trabajo. Después el hilado también es manual. Todo, todo es manual, digamos. Posibilidades de darle en valor agregado existen. Todo lo que se puede hacer manualmente, sí, pero si hay cosas que manualmente puede ser repasado por una máquina, lo voy a hacer. No va a quedar este proyecto por problemas de que no se consiga gente, ¿no? Siempre habrá alguna máquina, desgraciadamente, que puede lo reemplace. Y toda esta experiencia que estás haciendo, ¿la vas a exponer en algún lado, en algún congreso? Mira, hay un congreso que se hace, creo que en Brasil, en el 2016. Entonces, estos cinco o seis años de investigación, lo voy a ver si me lo aceptan como trabajo, porque es el cultivo de algodón más austral de América que se ha hecho, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso seguramente, por lo menos lo voy a intentar hacer a eso. ¡Gracias!